Muy buenas a todos, ¿cómo están? Estamos aquí en FIFA 18 para Nintendo Switch Y ahora nos toca un partido de liga contra el Everton El Everton nos visita Seguimos en cuarto lugar y Everton está en sexto La victoria del partido pasado no sirvió de nada Seguimos en la calle, somos una basura de equipo porque estamos en cuarto A pesar de que el objetivo de liga era no descender Estamos en cuarto y aún así me siento terriblemente mal Y el Everton está en sexto Esto podría ser una catapulta para llegar al tercer lugar Pero ya veremos cómo nos va Una formación de 5-2-1-2 Pero no importa, no importa Ok, ok, por... Y... ¡Gol! ¡No puede ser! No puede ser, no puede ser Estaba todo callado y calmado para tratar de remeterla Y fue un fallo, no La oportunidad de irme hacia adelante ya desperdiciada Ay, no puede ser, no puede ser ¿Por qué equipo? ¿Por qué no puede meter un 0-gol? Se supone que son los titulares del equipo Quieren que pongan mejor a las reservas No, no, no No a los sustitutos, a las reservas De las reservas, de las reservas De las reservas, de las reservas Que simplemente son reservas Y barrete, a no Y barrete, a no Muy bien, ya es nuestra No, ya es nuestra No, ya no No, sí, sí, sí No, ya no Sí, sí, sí No, ya no Sí, sí, sí No, ya no Sí, sí, sí No, digo no Ah, bueno Sí, sí, sí Es nuestra Sí, es nuestra Y pase Y pase Muy bien, muy bien Y pase Ok, ok De maravilla, de maravilla Y recorte Y pase Y ya Olvídalo No, no, no Oh Y, y, y Y, y No, no, no No, 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 no Iba sólo Sólo Era al arquero Sólo Era al arquero Vaya falló Vaya falló El mío No, ya ni me hablen En serio Todo el equipo No tiene derecho De hablarme Los 11 jugadores Que están en el campo Y la banca y la reserva tampoco Los odio No puede ser que fallen así Ya van dos que fallan Digamos dos, cero Y vamos cero, cero Estamos jugando mejor, eso sí No lo voy a negar, pero Eso no me ayuda, no me hace sentir mejor No me hace sentir mejor De que hayamos llegado dos veces Y no hayamos metido en ninguna Ok, aquí vamos por el otro Y bueno, me la tapó Y ni siquiera fue tiro de esquina Ni siquiera tiro de esquina, pero la tenemos Fue tan malo el control que ahora la tienen ellos Sí, de maravilla Quiero ver, no quiero ver, quiero ver Ajá El Everton está haciendo su chamba De tratar de... Uy, no, no, no puede ser No puede ser, no puede ser Nada, se ca... ¿Qué? ¿Qué? ¿En qué momento lo tiré? Rayos Eso creo que ni era falta, ¿o sí? No era, ni era... Eso ni siquiera era falta, árbitro Te odio Vaya, 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 vaya Ya vamos perdiendo Cuando podemos estar... Haber podido estar ganando 2-0 No, vamos perdiendo 1-0 Sí, ¿por qué? Porque es más divertido andar perdiendo, ¿no? Causa... ¡Ajúun! Ah, ni yo me lo vi venir Ni yo lo vi venir No parece que me lo iban a tapar Había dos defensas ahí, miren Uno y dos defensas Obviamente el arquero Wow Por eso, en serio, ¿eh? No la vi venir yo Muy bien, ya empatamos Hoy no puede ser Ni la barrilla es algo bien Ya empatamos Eso es muy bien Muy bonito todo Y se acaba el primer tiempo Vamos a ver qué tal nos va En el segundo tiempo Vamos 1-1 ahora Ya estamos en el segundo tiempo Y parece que Todo va más rápido O es mi imaginación Vamos por acá Y luego por acá Muy bien, qué buena Qué buena triangulación Y luego Vamos por acá arriba Y pégale, pégale, pégale Pégale, pégale No, ya no No, ya no, ya no No, no, no Pégale ahora que te la quito Pégale, pégale Nuestra Vamos a tirar el pase Y luego el pase por ahí Y ya, pégale desde ahí Pégale desde ahí Pégale desde ahí Pégale desde ahí Ay, no puede ser No puede ser Otra vez Otros dos tiros desperdiciados El plan El empate no sirve de nada Señores Seguiremos en cuarto Y haremos vergüenza A todo el mundo Bueno, por lo menos A mí me darán vergüenza Por lo magnífico Que estaban jugando No estaban jugando Magníficamente bien Pero estábamos ganando Y estábamos en Excelentes lugares Ahora ni siquiera Nos alcanza para el boleto Para la Champions Creo Creo que son los primeros Tres nada más Así que no tenemos Ni Champions Señores Espero un desgaste mayor De ustedes Ahora sí Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Luego ¡Qué buen pase! ¡Qué buen pase! Recorte Y pase Y ya no Olvídenlo Ok, hicimos los cambios Ah, los mismos de siempre Ya saben Ay, creí que iba a hacer gol Ahora sí Ahora sí, ahora sí, ahora sí ¡Penal, árbitro! No, por favor Que no lleguen ¡Ajeso! No, dejen que se acerquen Ni un poco ellos Luego Uy, cao, 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 cao Y, 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 y Olvídenlo Rashford Ah, caray Oh, creí que me le iban a interceptar Y Ahí fue el lugar Nadie fue el lugar, ¿o sí? Yo no fui el lugar Ustedes tampoco Yo sé que ustedes tampoco Vieron fue el lugar No, 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 no Ya Es que Ay Ojalá hubiera pasado ese pase Marito es impresionante ¿No? La verdad Esperábamos un partido distinto Al que estamos viendo Era una goleada En el papel Y termina haciendo Uy, no puede ser No puede ser Y Ahí está Eso, eso, eso Sigan, sigan, sigan Sigan, sigan Sigan Y Allá no Vamos por el otro lado Ahora sí Y, y, y No Soy terriblemente malo jugando esto Hasta ahorita me doy cuenta Yo creo, ¿eh? Y Figueroa Y Figueroa Y Figueroa Y gol No puede ser Ay Ya puede ser que va a haber partido Ya que se cae el partido El partido Vamos a ver si en este tiro de esquina Hacemos algo ¿Sí? Uy Nada, todavía Nada Pero la seguimos teniendo ¿Otro centro? Ay, no Ay Se acabó el primer Se acabó el tiempo Ay Empatamos Que desgracia No puede ser Bueno, íbamos perdiendo Pero lo empatamos Bueno, espero que lo hayan disfrutado Recuerden, sean felices Nos vemos en la próxima Bye Recuerden suscribirse Comentar lo que quieren para el canal Darle like Compartir Y les dejo unos videos Por si los quieren ver Vamos ver No puede ser No puede ser No puede ser